En su épica batalla contra Leon Charles, el canciller de Haití ante la OEA, nuestro canciller dejó caer un dato, entre otros tantos, que uno no sabe qué pensar. Pero es bueno y significativo que usted sepa que esta es la fecha que la petición que hizo la OEA para que Haití le reciba y al menos incluso se escuche la versión de Haití, pero en Haití del tema. Esta es la hora que esa petición de la OEA, Haití no la ha contestado. Todo lo contrario, Leon Charles lo que dice es que el canal va y que nadie puede quitarle ese derecho. Y antes de entrar con lo que dijo el canciller, yo quiero recordarle una vez más a todos ustedes que ese bendito derecho del cual hablan los vecinos solo existe porque nosotros de pusilánimes, en acuerdos históricos constantes, uno tras otro, fuimos cediendo terreno ante los vecinos y en ese ceder y ceder llegó un punto en el cual dos kilómetros de nuestra tierra terminaron en manos de ellos. Y esos son los dos kilómetros que ellos han utilizado como pretexto para querer tumbar ese bendito río, el río Masacre. Bueno, señores, el canciller describiendo la situación de la frontera habla de Codebi. Y yo no sé si usted sabe lo que es Codebi, pero es un modelo de negocio interesante. Es una zona franca que tiene más de 19 mil vecinos trabajando. 19 mil vecinos que son mano de obra haitiana que está ahí y tiene apenas unas mil personas, poco más, poco menos de mil personas dominicanas, que a simple vista, el hecho de que usted diga que son 19 mil vecinos y mil dominicanos, voy a entender rápidamente que el personal dominicano está dedicado a labores, labores un poco más conceptuales, que sea un supervisor, un gerente, unos cuantos técnicos, en fin, y que el grueso de la mano de obra obrera es del vecino país. Entonces, ¿qué dice el canciller que a mí particularmente me inquietó? Él habló de la construcción del canal de trasvase. Él habló del dique por encima del cauce del río, etcétera, y de cómo esto en una crecida del mismo puede convertirse en una tragedia que incluso puede vincular al propio gobierno, pero el punto no es ese. El punto es que él alertó sobremanera de que esa construcción queda apenas unos 200 metros de codeví. Yo creo que él exageró porque yo estuve ahí y es un poco más de 200 metros, pero bueno, que sean 300, que sean 400, para el caso es casi lo mismo. Entonces, lo que me quedó a mí fue, bueno, ven acá, pero ¿a título de qué tú estás diciendo esto? ¿Tú estás diciendo esto porque te importa lo que pueda suceder ahí o porque te importa la instalación de codeví? Ojo con eso. Cuando él menciona eso, involuntariamente, él está introduciendo en la ecuación, está introduciendo en el debate la pregunta, la cuestionante de, bueno, pero van acá. Ah, verdad, que Codeví está ahí, pero ¿y en verdad a República Dominicana le interesa el canal como tal a no ser que comprometa la seguridad de las instalaciones de Codeví, la empresa de Fernando Capellán? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Eso, suponiendo que fuese así, pudiera explicar entonces por qué República Dominicana decide arremeter contra el canal a pesar de que el propio gobierno ya sabe que ese canal no va para ningún lado. El propio Osiris de León me dijo a mí, y vamos a confiar en su palabra, que ese es un canal desechable, que la vida útil de ese canal es muy corta y con toda seguridad el gobierno lo sabe. Pero ¿cuál es el interés a no ser que ese canal de vidas cortas que no compromete a largo plazo el río, a corto plazo, si se da una crecida, sí pueda comprometer entonces los intereses de la gente de Codeví? Estoy conjeturando, pero esta conjetura viene a raíz de dos cosas. Eso que dijo el canciller ahí, que es inquietante, y saber entonces que ese canal, en efecto, en términos técnicos, no tendrá una larga vida, lo cual tumba o echa por el suelo la gran alaraca que ha hecho el gobierno dominicano, o más bien el discurso grandilocuente, retiro de la larga, ahí es una rata mía. O sea, el discurso grandilocuente queda explicado, entonces, ah, bueno, pero espérate, es que ese canal, ellos van a coger ese río por un par de meses, pero después se va a pique. Ah, pero en ese irse a pique lo que puede pasar entonces es que la infraestructura, esa inversión, puede verse afectada. Claro, yo he dicho que ese modelo económico es interesante porque le da trabajo al vecino. Y ese darle trabajo al vecino lo que hace es que tumba el pretexto de que el vecino tenga que venir a la República Dominicana o quedarse aquí, bueno, puede cruzar, pero puede ir y venir. En todo caso, le da cierta autonomía económica que le permite licenciarse del vecino que no tiene absolutamente nada y viene a la República Dominicana, pues, guiado por el imperativo de la necesidad. En síntesis, el canciller no debió hacer esa mención de esa forma. Debió quedarse en el ámbito humano, porque ahora no serán ni uno ni dos los que estarán preguntándose si en efecto lo que hay detrás de todo esto es básicamente proteger los intereses de las instalaciones de Codebi, empresario que está de más decir, Fernando Capellán, que como todos los grandes de este país, tiene sus vínculos con el poder. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? También tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el Colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil. Y después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Una advertencia o amenaza que llegó tarde y que pudo haber sido un buen punto de giro que nos diese de inmediato bonos a favor. Es lo que plantea el canciller en la ONU, en la OEA, perdón, en su debate con Leon Charles, el canciller de Haití, cuando plantea que la construcción del canal del río Masacre y o da jabón, de la manera en que está estructurada, se puede prever fácilmente y al vuelo que ante una crecida todo el entorno corre peligro. Y que eso de continuar con la construcción traería consecuencias incluso a nivel de ley internacional en contra del propio gobierno haitiano. Pero esa declaración que hace el canciller, señores, a men de la especificación que hace de que no es un canal de riego, de que es un canal de trasvase, Mario Herrera, esa declaración es una demostración de que en verdad nosotros como nación nos manejamos a la brigandina con este tema. Porque ese relato hubiese sido espléndido para arrancar específicamente con eso y entrar a la escena como diciendo Estamos muy preocupados porque el gobierno haitiano ha tomado una decisión que pone en peligro a su propia población. Señores, comunidad internacional, se está construyendo un canal de trasvase, no de riego, con un dique encima del río que ante una crecida que ya se han dado pone en peligro vida de decenas de personas. O sea, eso hubiese sido el relato más idóneo para llamar la atención de esa comunidad internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque a men de que supuestamente hay quienes están lucrando con esa crisis, en sentido amplio, a la comunidad internacional no le interesa ningún tipo de situación que promueva una migración sin control, que ya no solo afecta a República Dominicana. Bueno, somos el país que más afecta, pero no. Vayan, por ejemplo, a Chile. Estados Unidos aún todavía. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Por algo los devolvieron con látigos. Que no nos hemos intentado analizar eso. ¿Cuál es el mensaje del látigo? Bueno, no se atrevan a volver por aquí. Simple. Por aquí no vuelvan. Fue muy criticado, pero fue una decisión que se tomó a sangre fría. Con los vecinos, dirán los norteamericanos, tenemos que tener un tratamiento drástico y especial para enviar el mensaje de que por aquí no son bienvenidos. Mira, oye, ¿cuál es mi punto con esto? El canciller reaccionar de esa manera ahora, yo lo entiendo. Intentaba prácticamente retomar su rol, o sea, un rol activo, lo que debió hacer antes de. Ahora pareciera que la diplomacia dominicana se despertó y se encontró con un conflicto inminente con la República de Haití. Pareciera que el canciller se despertó antes de ayer. Y yo, concha, pero hay un tema aquí con Haití. Y quiere funcionar ahora. Porque al él brillar con su ausencia en todo lo que tiene que ver con esto, lo obliga por las críticas mismas que se le ha hecho en la sociedad dominicana a tomar el toro por los cuernos. Lo que dijo el embajador haitiano ante la OEA no es algo nuevo. No es la primera vez que lo dice. Ya lo había dicho el primer ministro de Haití que esa obra no se iba a detener, que supuestamente esa obra contaba con la anuencia o con un acuerdo firmado en el 2021. Es algo nuevo. La reacción del canciller no es a las declaraciones del embajador. Él tomó eso como una excusa para dar su posición con relación al tema dominico haitiano. Lo que debió hacer hace tiempo. Lo que pasa es que no podía hacerlo porque ya el gobierno dominicano puso la carreta delante de los caballos, como yo decía anteriormente. Ahora, esta reacción con una especie de amenaza banal porque ¿qué va a poder hacer la República Dominicana en retaliación? Fíjense como las acciones de Dominicana con relación a la construcción de ese canal han sido en parte, primero, lo que ha dicho Abel Martínez y en parte lo que ha dicho Leonel Fernández. Para mí, eso es lo que tiene más incómodo al presidente de la República y más reactivo. Abel dijo en su momento que lo que tenía que hacer el país era la construcción de una obra en el lago dominicano, un desvío para el masacre, que es precisamente lo que están construyendo ahora para garantizar el agua del río Masacre para la agricultura dominicana en Dajamón. Lo está haciendo el gobierno ahora. En su momento, aquí mismo Maracayo se rió de esas sugerencias que estaba haciendo Abel, sin embargo, eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Me río del gobierno también. ¿El qué? ¿El qué? No, no, lo que se está haciendo es el canal de riego. El canal de riego es lo que busca garantizar el flujo de agua del río Masacre para la agricultura dominicana en Dajamón. Abel fue lo que dijo eso, pero tranquilo, si ellos van a seguir con su obra lo que tenemos que hacer es un canal de este lado, el canal de riego, haciendo referencia al canal de riego. Aquí, oye, oye la solución que plantea Abel. Acto del mundo empezó, mucha gente empezó a criticarlo, incluyendo Maracayo, sin embargo, eso es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Leonel Fernández, de oposición también, dijo, antes de reactivamente venir a cerrar la frontera, lo que se debió hacer es apelar a la comunidad internacional, buscarlo como intermediario para que vieran los detalles del inconveniente para cuando Dominicana tomara acción, fuera apoyada a unanimidad. Porque el relato que se ha vendido internacionalmente es que Dominicana está abusando de Haití.